Hola, soy Pablo y hoy estamos aquí con Melisa para grabar un nuevo episodio más de Contexto Please. Recuerden que Contexto Please es el podcast más chilero para informarse de lo más sonado en Guate y uno que otro tema más. ¿Melisa? Hola, hola, soy Melisa Cha y estoy muy emocionada. Estamos en este espacio, Juventudes Chileras. Este espacio está patrocinado por la Organización de Juventudes con Voz por Guatemala, una organización dedicada a empoderar a las juventudes para que se conviertan en líderes y agentes de cambio en Guatemala. Hoy tenemos un invitado súper especial, así que por favor, ¿puedes presentarte? ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge Vega de la disciplina de gimnasia con tres títulos panamericanos consecutivos, ocho medallas en Copas del Mundo y una final de campeonato mundial y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias Jorge y cuéntanos, ¿cómo descubriste tu pasión por la gimnasia? Bueno, yo inicié la gimnasia hace ya 20 años, a la edad de 8 años y pues la verdad cuando yo descubrí la gimnasia fue un deporte que me llamó mucho la atención. Había muchos niños en los aparatos haciendo literalmente digamos que micadas porque no conocíamos qué eran los elementos. Junto a mis hermanos, Jorman Vega y Luis Vega, pues nos dio la curiosidad y queríamos hacer gimnasia. Sin embargo, creo que nunca se despertó una pasión por ese deporte, sino años más tarde. A medida que yo practiqué gimnasia, me daba cuenta que mis habilidades no eran suficientes para este deporte porque realmente es un deporte muy exigente. Tuvo que haber pasado un suceso muy importante en mi vida y en la vida de mi familia para que yo me diera cuenta que esto era una herramienta de transformación social. Fue en el año 2009 donde mi hermano falleció, el último de la familia. Lamentablemente pues fue una pérdida fuerte para cada uno de los miembros de nuestra familia y fue donde yo prometí que sin importar el precio que tuviera que pagar me iba a convertir en el mejor gimnasta de Guatemala. Entonces, más allá de haberle agarrado pasión y amor a este deporte, fue una promesa, una promesa familiar que yo me hice y fue lo que me ha impulsado cada día a dar mi mejor esfuerzo. Pero creo que detrás de eso siempre hay un sacrificio enorme, un proceso que te llevó a estar entrenando, prácticas, renunciar a muchas cosas de tu vida, tiempo con tu familia, etc. Entonces, ¿cuál dirías vos, Jorge, que es el momento más memorable de tu carrera? Bueno, hablando de que todo lleva un sacrificio, es bueno entender que realmente cuando uno quiere lograr una meta, hace justamente todo lo que decís. Yo tuve que dejar a mi familia a un lado y muchas veces sacrifiqué jugar con mis amigos por estar entrenando. Los entrenamientos eran bastante duros, de lunes a sábado, ocho horas cada día. Y aunque habían dolores, luego habían lesiones, pues yo trataba de no quejarme porque al final sabía que todo ese sacrificio iba a valer la pena porque al final ya me había comprometido hacer una promesa y basado en esa promesa yo dije tengo que llegar a ser el mejor gimnasta de mi país. Durante el proceso pues tuve muchas derrotas. No siempre fueron victorias, sino que tuve que aprender muchas lecciones, a veces por las malas, a veces los competidores eran demasiado fuertes, pero siempre fui fiel a mi creencia, fiel a mi promesa y con el tiempo los resultados se fueron dando. Creo que la medalla más histórica que se dio fue la final de Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde me tocó enfrentar a lo mejor de lo mejor del continente y pues con la ayuda de Dios yo quedé en primer lugar venciendo a los dos muchachos de Estados Unidos, lo cual no solo es una foto impresionante, sino al final es un momento muy memorable porque al final marcamos lo que siempre quisimos como entrenador, que viniendo de Guatemala, de un país pequeño, podíamos hacer cosas muy grandes y que siempre se nos dijo que no podíamos lograrlo, especialmente porque yo tenía un entrenador guatemalteco y yo era un atleta, pues obviamente de Guatemala, yo siempre quise demostrar que un guatemalteco es tan bueno para enseñar como para aprender y creo que lo demostramos ese día. Claro que sí. Y ahora cuéntanos un poquito sobre ese desafío más grande que enfrentas como gimnasta guatemalteco. Bueno, el primer desafío que con el tiempo se fue quitando es que se ha tenido la mentalidad de que la gimnasia es únicamente para niñas, sin embargo pues hay que entender que la gimnasia tiene muchas subdisciplinas, que es la gimnasia artística masculina, la gimnasia artística femenina, la gimnasia rítmica, tanto la rítmica como la artística femenina claramente son de chicas y la artística masculina es de hombres. Pues como es un deporte que no es muy famoso en Guatemala, pues obviamente hay comentarios que tratan de ser ofensivos, sin embargo a mí nunca creo que me afectó esa parte porque más allá de escuchar a la gente yo estaba muy centrado en mi promesa, muy centrado en que realmente yo tenía ciertas habilidades para hacer este deporte y dije bueno voy a aprovechar eso como una motivación extra para demostrar que sí se puede, sí se puede salir adelante. Entonces los desafíos que o los obstáculos que se me han presentado siempre los he utilizado para crecer y para agarrar más motivación sobre eso. Excelente. Jorge, fíjate que a mí me quedó una duda sobre la pregunta anterior que nos estabas respondiendo cuando vos contaste que el momento más memorable fue la medalla de Toronto, mencionaste, ¿verdad? Yo quiero que nos contes qué fue lo que sentiste vos cuando dijeron el campeón es Jorge Vega, porque generalmente uno siempre va a otros países a chicopalabas, no, porque al final creo que como guatemaltecos crecemos como con una idea, digamos, de que no estamos a la par de otras personas en otros países y creo que es algo que pasa muy comúnmente y solo personas que están 100% aferradas en su sueño, en sus metas, que creen en uno, de que, ah, bueno, aunque mi país no crea en mí, aunque mis amigos no crean en mí, yo estoy seguro de mis sueños, de la promesa que me hice. Entonces, ¿qué sentiste vos en ese momento cuando dijeron el campeón es Jorge Vega? Pues la verdad que es una pregunta bien interesante. Pues allá por el 2012 yo miraba muchos videos de Copas del Mundo y de competencias internacionales. Para entonces yo ya estaba totalmente entregado a mi deporte y ya podía hacer ciertas dificultades que me decían, tú puedes estar ahí en ese podio, tú puedes estar ahí luchando por esa medalla. Incluso, como decís al principio, mi entrenador sabía que yo era bueno, pero no a tal punto de ganar un campeonato de América, sabía que era bueno, pero no a tal punto de ganar una medalla en Copa del Mundo. Pero como lo dijiste, para mí el primer paso para lograr grandes cosas fue creer en mí mismo. Y yo siempre decía, yo puedo, yo lo voy a lograr. Yo sé que tengo la capacidad para hacerlo. Y a pesar de que en Guatemala tenemos muchas limitaciones en recursos, en tecnología, a veces creemos que no estamos capacitados y podemos poner mil excusas más, yo creo que mi visión de hacer gimnasia siempre sobrepasó esas expectativas. Entonces siento que no tenía muchas de esas limitantes y siempre dije, yo puedo. Entonces cuando yo empecé a demostrarlo con cada competencia, que teníamos resultados positivos, que estábamos ganando medallas, fue donde la gente dijo, este muchachito puede llegar a ser campeón de América. Entonces ese día que yo terminé mi rutina, yo estaba muy contento y le dije a mi entrenador, esto a lo mínimo es una medalla de bronce. Yo sabía que tenía que haber ganado medalla porque sabía la rutina que había hecho. Y cuando pasa en la pantalla, el primer lugar, lo único que hice fue gritar de emoción, de alegría, pero al mismo tiempo recordar cuando se me dijo que no se podía. Cuando me dijeron, esto era imposible. Era imposible ganar una medalla en Juegos Panamericanos y yo realmente ya lo había logrado. Y especialmente lo había logrado con mi entrenador guatemalteco, con el juego guatemalteco. Y pues para ese entonces con mi mamá adoptiva que estaba en plena competencia, pues ella llorando de emoción porque ella fue la que más insistió en que yo no tenía que dejar este deporte. Entonces sí, fueron bastantes circunstancias que se dieron, pero en ese momento son tantos pensamientos, tantos recuerdos, tantas emociones, que al final hasta uno termina abrumado de lo que pasa en ese momento. Pues pero es que estabas súper pequeño cuando ganaste esa competencia. Entonces, porque yo creo que tendrías unos 16 años, 17 años, ¿no? No, la mayoría de competencias adultas ya son más de 18. Creo que tenía yo 19 años recién cumplidos. Impresionante, impresionante. Sí, y aparte de tu mensaje, creo que es demasiado valorable en esta cultura en la que los jóvenes sueñan y muchas veces, como es el caso actual del que conocemos, los jóvenes pueden morir soñando o en ocasiones simplemente matan sus sueños porque en este contexto en el que les toca vivir, lamentablemente, no siempre se puede salir adelante. Y es fundamental que tú estés aquí compartiendo en este espacio la forma en la que tú mismo has creído en ti, has tenido ese valor, pero también ese apoyo que has recibido de tu entorno para poder llegar hacia donde has llegado. Sí, justamente ayer yo compartía un mensaje bien importante sobre Farruko, ¿verdad? Que creo que nosotros como guatemaltecos muchas veces no nos apoyamos y realmente todos necesitamos la ayuda de algún ser querido, de algún amigo. Lamentablemente todos tenemos sueños, pero a veces no siempre se nos apoya y en primer lugar la primera persona, o tal vez no la primera persona, sino la primera entidad que debería apoyar es el Estado. El Estado siempre debería estar apoyando los sueños de cada uno de los jóvenes. Yo tuve la suerte de tener amigos que me apoyaron en su tiempo. Como les digo, Patty de Rosales, que es como mi mamá adoptiva, siempre insistió que yo tenía que hacer este deporte. Y aunque ella no ganara absolutamente nada, ella solo sabía que yo tenía un potencial. Tenía amigos que al final me decían, seguir luchando, vos lo vas a lograr. Tenía a mi familia que siempre me dijo, no importa si regresas con una medalla o no, para nosotros siempre vas a ser un campeón. Entonces siempre tuve esa gente. Ahora que yo veo la sociedad y veo muchos jóvenes con muchos sueños, creo que no solo es de apoyarlos, sino también es abrir los espacios para ellos, tener diferentes programas a nivel institucional que puedan otorgar becas, que puedan otorgar apoyos, que puedan otorgar una vía segura para que ellos cumplan sus sueños. Al final creo que se vale soñar, se vale soñar en grande. Creo que si yo nunca hubiera soñado en grande, jamás hubiera sido campeón del mundo, jamás hubiera sido campeón panamericano. Y es por eso que a mí me gusta mucho transmitir mi mensaje, porque al final nos falta mucha empatía como guatemaltecos, como seres humanos, y creo que solo poniéndonos en la posición ajena, en la posición del otro, podemos entender muchas situaciones y podemos estar en la disposición de apoyarnos. Así es. Y al final yo creo que es algo bien común que todo el mundo te diga, no vas a poder, no lo vas a lograr, no soñes. Yo creo que hasta nuestros amigos, incluso familiares o personas más cercanas, cuando uno tiene un sueño bastante grande, la gente siempre tiende a limitarlo a uno. En vez de ayudarlo a volar, la gente te quiere bajar de no, 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 no vas a poder. Y al final hay una frase que a mí me gusta un montón que dice que uno no tiene que subir la montaña para que el mundo lo mire subir, sino que para que vos veas la vista desde la montaña. Y al final el mensaje que vos lanzaste era claro a todas las personas que te dijeron de que nunca lo ibas a lograr, de que lo dejaras, de que no era para vos, de que era imposible, que alguien de Guatemala no podía ganar, etcétera. Porque lo que demostraste a la sociedad, pero sobre todo lo que demostraste a vos mismo, que todas las personas que te dijeron que no, se tuvieron que entregar sus palabras. Y sobre todo la satisfacción que imagino que vos tuviste de decir, si yo no creo en mí mismo, el mundo nunca va a creer en mí. Y en realidad es algo que pasa comúnmente en Guatemala, todos los jóvenes. O sea, cualquier persona que, ah, yo quiero iniciar un negocio, yo quiero emprender esta cosa, yo quiero hacer esto. No, no vas a poder, no puedes. Es que eso no, mirar las cosas diferente. Entonces, qué triste, digamos, de que la misma sociedad nos quiera limitar a nosotros a soñar. Porque al final, las personas que han hecho cosas grandes en la humanidad son personas que se han atrevido a soñar en grande. Y la verdad es que para mí vos sos el claro ejemplo de eso que nos lo estás contando aquí. Todos los contras que llevaste, sin embargo, vos seguiste creyendo en vos. Pero esa victoria de Toronto no ha sido la única. O sea, ¿de qué otros nos puedes hablar? ¿Qué otros nos querés contar? Este espacio es tuyo, Jorge. Como les conté, yo pues tengo tres títulos panamericanos consecutivos. Justamente después de Toronto, yo al año siguiente revalidé mi título en 2016, ganando en un campeonato panamericano de adultos tres medallas. Una medalla de oro en paralelas, una medalla de oro en salto y una medalla de bronce en otra especialidad. Disculpa que te interrumpa. ¿Nos podrías explicar brevemente qué consiste cada uno? Ah, bueno, sí. La gimnasia es una modalidad en la masculina de seis aparatos. El primero es suelo, el siguiente es arzones, el siguiente es anillas, salto al potro, barras paralelas y la barra fija. Cada uno son especialidades de la gimnasia que todos juntos completan la prueba del todo evento. En mi caso, pues yo me encantaría haber hecho el todo evento, pero como les comenté, no tenía todas las condiciones necesarias para ser un gran gimnasta. Entonces decidimos tomar el método de especialista, que es no hacer los seis, sino hacer uno, dos o tres aparatos, pero a máxima capacidad que mi cuerpo me pueda dar. Entonces justamente después de Toronto yo fui al campeonato panamericano, donde gané el suelo, el salto y una medalla de bronce en paralelas, la cual pues revalidaron mi título panamericano. Y un año después, en el 2017, volví a ganar el suelo por tercera vez consecutiva. Entonces se dejó claro pues que era mi especialidad. Pero al mismo tiempo, este año sucedió algo mucho más importante. Yo venía de ganar la Copa del Mundo de Francia y me enfrentaba al campeonato mundial de Montreal. Realmente el campeonato mundial es la prueba más exigente de la gimnasia a nivel mundial. Y todo el mundo dijo, ese muchachito viene de hacer la final de Francia, viene de ganar la medalla de oro de Francia, entonces él seguro va a ser finalista. La verdad es que nunca ha existido un finalista mundial en la historia de la gimnasia de Guatemala. Y yo dije, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Para entonces ya era muy fuerte en la modalidad de suelo y en la modalidad de salto al potro. Yo me enfoqué tanto en hacerlo lo mejor que podía tan perfectamente que terminé fallando la rutina de suelo. Y yo sabía que mi oportunidad se había terminado. Pero le dije a mi entrenador, no pasa nada, todavía nos queda un aparato más donde tenemos que probar lo que veníamos a hacer acá. Yo salté de una forma tan espectacular que terminé segundo, pero faltaban ocho grupos más, ocho divisiones, o sea, faltaban muchos países. Y yo dije, wow, recuerdo que nomás terminé de saltar. Yo le conté una anécdota a mi entrenador que yo le dije a muchas personas aquí en Guatemala previo a viajar a Montreal que yo iba a ser finalista mundial y que me dijeron que no, que eso era muy imposible porque eso solo lo logran las grandes potencias. Y que la mayoría de estos gimnastas son considerados ya unas bestias del deporte porque son demasiado buenos y demasiado fuertes. A lo que yo dije, bueno, pero si yo sigo creyendo en mí, no tengo que venir a decir a la gente que lo voy a lograr. Me fui a la competencia, había saltado y a esperar toda la competencia porque yo era el grupo dos de ocho. Lamentablemente, pues, los competidores son fuertes. Tenemos a los campeones mundiales, a los campeones olímpicos y uno por uno me iban bajando de plazas. De los 253 solamente ocho pasan a la final. Yo iba en la posición 6 cuando faltaba el último grupo. Faltaban dos coreanos y faltaban dos franceses. Perdón, iba quinto. Pasan los primeros dos atletas de Corea y obviamente me ganan. Me dejan en la posición 7 y faltaban los dos atletas de Francia. El primer atleta lo hace espectacular. Me baja la posición 8 y falta el mejor atleta francés. Yo dije, este me va a sacar de la final porque donde yo quede 9 ya no entro. Pero él hace el primer salto y lo hace muy bien. Y yo hace como, ya, ya quedé fuera de la final. Pero hace el segundo salto y cuando veo se cae. Y dije automáticamente, si él se cae, yo soy el que entro a la final. Yo hice la final de campeonato mundial y ahí es donde realmente empieza la forma de pensar que yo tengo al día de hoy. En la final de campeonato mundial tenía las potencias mundiales. Tenía Rumanía, tenía a Corea, tenía a Rusia, tenía a Japón, tenía a Francia, tenía a todos los continentes encima. Y estaba yo, estaba yo en la final. Y en esa final recuerdo muy bien el saludo de todos los finalistas. Todos se saludaron con tanto respeto, con tanta admiración. Incluso la persona que estaba narrando dice, aquí están los 8 mejores gimnastas del planeta de la modalidad de salto. Todos merecen estar ahí porque todos han saltado muy bien. Y las notas todas son muy parejas. Y cuando yo veo que la gente me saluda con ese respeto, yo digo, yo no soy diferente a ellos. Yo no soy diferente a ningún continente. Yo soy igual que ellos. Más allá de eso, nos formamos ante los jueces y los jueces igual. Así como, ok, estos son los 8 mejores gimnastas del planeta. Algo que yo rápido pensé. Al juez no le importa si yo entrené con tecnología, que tenían tal vez los otros continentes. Él quiere ver resultados. El juez no sabe mi historia de vida. No sabe si yo tenía la alimentación adecuada. No sabe si tenía las guías adecuadas. A él no le interesa nada. A él le interesa calificar lo que pasa en ese momento. Y ahí me di cuenta que metido en las potencias mundiales, Guatemala estaba metido en las potencias mundiales, no hay límites. Realmente a la gente no le importa eso. No le importa si yo comí, si mi hermano falleció, si tenía problemas en la familia o problemas personales, no les importa nada. Estás enfrentándote a la élite mundial donde no hay excusas. Yo dije, aquí yo ya no tengo más límites. Mi mente es libre de pensar y de soñar lo que yo quiera. Y todo lo que yo suba y piense lo puedo lograr. Siempre y cuando recuerde que todo lleva un sacrificio. Y todo lleva mucho trabajo. Entonces yo quedé en quinto lugar, de los ocho finalistas que en quinto lugar. Y la diferencia entre el primero y el quinto no era nada. Y entre el segundo y el quinto era menos todavía. O sea, creo que fue una final muy merecida para todos. Y fue donde yo dije, ahora sí, soy un gimnasta de verdad. Y ahí me dieron mi título de gimnasta de clase mundial. Guau. Yo creo que si nos dejaste sin palabras, mano. Sí. Pero mira, yo creo que lo más destacable es que vos ya sabías dónde querías llegar. Desde antes de subirte al avión, vos dijiste, yo voy a llegar a ser finalista mundial. Y me da igual lo que todo el mundo me diga. Luego creo que recapacitaste y dijiste, no, me lo voy a demostrar a mí mismo, a mí mismo, a mí mismo. Y cuando llegaste ahí al tú a tú con los mejores del mundo, porque al final ser espectador de cualquier deporte es bien fácil, mano. Sí. ¿A quién le escarón para jugar fútbol? Pero yo haría estado diferente. Yo juego básquetbol. Las personas siempre, cualquier persona siempre dice que lo haría mejor. Pero solo alguien que sabe cuánto cuesta, o sea, el sacrificio que implica. Porque yo, por ejemplo, yo he visto varios de tus videos ahí. Y también esto va como encaminado a la pregunta que te quiero hacer. Es sobre el Jorge que ya nos contaste de que a nadie, ahí nadie preguntaba si Jorge comía bien, las condiciones que vivió Jorge o los retos de Jorge. Ahí nadie te preguntó. Lo que quería ver ahí eran tus resultados. Entonces, vos que sufriste, llevaste como un camino bastante complicado, vos dijiste, yo quiero replicar esto para las demás personas, para los chicos que vengan detrás de mí, yo les voy a enseñar, yo les voy a ayudar. ¿Has hecho alguna acción encaminada a replicar, por ejemplo, tu deporte? Sí, era justamente lo que estábamos platicando hace un momento sobre este muchacho de Farruko, ¿verdad? Que nosotros, las personas, que Dios nos ha dado la oportunidad de salir adelante, de cumplir nuestros sueños, creo que tenemos la total responsabilidad de abrir esas mismas oportunidades a mucha gente. Antes de que falleciera mi entrenador, el que me acompañó en todas las competencias, yo siempre le dije, Sergio, yo voy a tener una escuela de gimnasia. Se va a llamar Escuela de Gimnasia Jorge Vega. Y Sergio sabía que yo era muy inteligente, que conocía mucho de este deporte, y él me dijo, vas a llegar a ser un gran entrenador, vas a llegar a ser un gran directivo. Pero a pesar de eso, siempre seguí ya tu camino y recordá todo lo que tuviste que pasar para poder brindar esas oportunidades. Rodíate de gente inteligente, rodíate de buena gente, gente que tenga buenas intenciones y que tenga la visión que vos tenés en este deporte. Porque durante mi época como atleta, especialmente en el año que más brillé, que fue en el 2017, justamente dijiste, es algo bien importante. Yo subí a la cima de la montaña, pude visualizar el mundo, pero al mismo tiempo aprendí muchas cosas. Fue donde yo aprendí que muchas cosas en Guatemala no estaban bien, ni siquiera dentro de mi federación. Muchas cosas que a mí se me enseñaron que no eran justas, que siempre estuvieron mal, ahora a mí me tocaba defenderlas. Incluso hay cosas de corrupción, hay cosas que no son éticas, y a mí siempre me enseñaron que yo tenía que pelear contra eso. Incluso muchas de las personas más queridas ahora ya no están en esa misma posición. Ahora a mí me toca pelear contra ellos. Ni siquiera se llama pelear, creo que se llama saber que ellos están haciendo las cosas no correctamente y que alguien le tiene que abrir los ojos. En ese caso soy yo. Entonces yo empecé una batalla interna contra mi propia federación, porque yo siempre voy a luchar por lo que es ético, por lo que es justo, no por lo que ellos creen que es razonable. Porque al final todo el mundo tiene razón, todo el mundo puede decir que este vaso es negro, tú puedes decir que es blanco y tú puedes decir que es rojo. Todos tenemos la razón. Pero ¿qué es lo justo? Lo justo que es un negro mate. Esa es la única justicia que existe, porque al final todo el mundo puede tener la razón de diferentes perspectivas. A todo eso, la pregunta es bien importante porque ¿qué estoy haciendo yo entonces? Esta es casi que, no primicia, pero ya es más real. Yo inauguré mi propio club de gimnasia, mi propio club de gimnasia olímpica, hace una semana. Justamente en este club de gimnasia olímpica, yo me rodillé de ex atletas de selección nacional que comparten mi forma de ver la gimnasia, que se puede enseñar una gimnasia a alto nivel, muy exigente, pero cuidando la salud emocional y mental de cada uno de los atletas. Cuando yo logre hacer eso y logre empezar a darle la oportunidad a muchos atletas que puedan viajar a otros países, el objetivo principal es crear una ONG en el cual yo pueda tener la capacidad de reclutar a muchos niños del interior y darles la oportunidad que a mí me dieron, pero multiplicada por mil. Para entonces, yo necesito ahora patrocinadores, más capital. ¿Por qué? Porque al final yo sé que Guatemala tiene mucho talento y yo sé que Guatemala tiene tanto talento en todo el país, pero muchas veces no tiene la oportunidad. Y yo creo que para mí abrir la academia que se llama Gymstar, totalmente a mi cargo, pues es el primer paso para que yo pueda lograr y mi objetivo que es brindar estas oportunidades a muchos guatemaltecos y yo espero que esta misma acción que yo estoy haciendo sea replicada por muchos deportistas élites también de Guatemala porque al final es muy fácil decir, bueno, yo ya lo logré, ya soy Jorge Vega, pues saludenme y tener reconocimiento. Yo digo, no es así, no es así. Yo soy Jorge Vega, gracias a Dios, yo logré mis sueños, ahora a mí me toca ayudar para que muchos cumplan sus sueños a través del deporte. Incluso el lema de Gymstar es el deporte inicia por la gimnasia. Hemos entendido bien que hacer gimnasia durante 3, 4, 5 años te va a dar las bases para cualquier otro deporte, desarrollamos las bases principales que es fuerza, flexibilidad, velocidad y orientación espacial. Entonces la gente me dice, imagínate que haces gimnasia a 5 años, ya sabes dar vueltas de gatos y todo, y te vas a clavados, te reclutan en una semana, te ponen una flexibilidad y una fuerza en las piernas que te vas a un deporte de combate y te reclutan en una semana, te vas a atletismo, natación, tienes la capacidad de una espalda ancha y de unos brazos fuertes, nadarías muy bien, correrías muy bien, tenemos todas las bases, entonces creo que iniciar este proyecto que me costó bastante, que la verdad que estar solo fue muy difícil, pero al final yo estaba convencido de que lo podía lograr y gracias a Dios lo logré siempre siguiendo los consejos de mis entrenadores, uno de ellos fue Rosman porque yo siempre le pregunté, Rosman, ¿qué pasa cuando estoy ganando muchos títulos? Pues tienes que ser inteligente y pensar en el futuro porque más allá de ser un deportista tienes que entender que tu carrera deportiva se va a terminar, pero de ahí para adelante tienes dos opciones, vivir como una persona normal o haber soñado en grande con un emprendimiento, una academia, un club y brindar las oportunidades que muchos guatemaltecos necesitan y justamente fue lo que estoy haciendo. Muchas felicidades por este logro que realmente ahora que te conozco un poco más, te conocemos un poco más, creo que entiendo que tienes ese potencial y esa visión amplia que al final falta mucho en esta sociedad pero que encontrar personas como tú es como ese wow, sí se pueden hacer las cosas bien. Sí, la verdad es que yo sobre todo y con lo que me quedo es que a pesar de todas las dificultades que vos tuviste de meterse a alguien egoísta dijiste no, yo me abrí el camino por mí mismo y tal vez tuvieron personas a tu alrededor que te echaran la mano o algo así, nos has comentado un poco pero vos dijiste yo quiero que cualquier persona que tenga este deseo tenga esta oportunidad y baja porque ya tenías un nombre construido o sea la gente ya sabía quién era Jorge Vega pero dijiste no, yo no me voy a quedar quiero ayudar a las personas quiero dar una oportunidad quiero replicar por mil esa oportunidad que yo tuve y creo que eso demuestra mucho tus valores lo solidario que llegas a ser cuánto puedes creer vos en tu propia gente cuando en realidad muchas personas en Guatemala no creen en su país no creen en su talento no creen en sus jóvenes no creen en los talentos que están emergiendo y al final a todo el mundo le toca ir en contra de la corriente pero que bueno la verdad es que yo me quedé impresionado con las historias que nos contaste sobre la academia sobre tu nuevo emprendimiento que ustedes si están interesados en practicar la gimnasia o algo así aquí ya saben a dónde coger cómo se llama la academia se llama Gymstars Gymstars entonces y bueno y ahora tal vez cambiando un poquito de tema Jorge cómo era o cómo es un día de entrenamiento tuyo por ejemplo cuando vos te vas a preparar para una competencia a nivel internacional digamos a nivel internacional cómo te preparabas todos los días previos cómo eran tus ejercicios a qué horas te levantabas qué rutinas hacías cuál era tu alimentación bueno bueno ahora realmente la rutina ha cambiado bastante voy a dar dos días uno antes de los Juegos Panamericanos de Toronto y uno pues un día ahora ahora en la actualidad para entonces yo estaba totalmente concentrado en mi deporte sabía que tenía que dar todo y llegar al límite cada día entonces empezaba el entrenamiento a las 6.30 de la mañana para finalizar la primera jornada a las 10 luego me tocaba estudiar de 10 a 1 tenemos un colegio dentro de la Federación Nacional de Gimnasia que al final gracias a Patricia pues ella pudo poner un colegio dentro de la Federación que nos facilitaba las dos sesiones de entrenamiento luego tenía que entrenar de 3 hasta 7 o de 3 a 8 cenar y volver a descansar realmente era todo totalmente un entrenamiento el entrenamiento siempre llevaba varias partes tanto la parte física como la parte mental y la parte emocional nuestro entrenador siempre trataba de exigirnos al límite cada día pero siempre al final nos hablaba nos platicaba de por qué teníamos que hacer al final la motivación que él siempre nos dio fue una de las cosas más importantes que yo pude tener como atleta hay muchos atletas que no tienen este derecho de poder platicar o expresarse con sus entrenadores cambio mi entrenador siempre decía mire hoy no me siento bien me deja descansar y él me decía sí te dejo descansar porque yo sé que mañana vienes y me cumples la carga de hoy y la del día él me decía yo te dejo descansar porque yo sé que me vas a cumplir cuando yo te lo exija entonces esa apertura siempre fue bien importante porque al final es lo que construyó la relación atleta-entrenador la cual motivó a que creciéramos juntos y lográramos resultados importantes para Guatemala pero era totalmente entrenamiento ahora es diferente ahora estoy entrenando de 7 a 10 descanso una hora y luego me toca de 11 a 1 luego me toca hora de almuerzo hasta las 2 porque de ahí me voy para el club y estamos empezando a las 3 y ya salgo del club hasta las 7, 8 y luego ya me toca regresar a casa entonces ahora comparto la primera mitad para mi carrera deportiva y la otra mitad para empezar a formar a las nuevas generaciones porque como ahora soy entrenador principal del club obviamente pues me gusta mucho poder compartir mis conocimientos y desde entrada decirle a las niñas enseñarles videos de las que más son más sobresalientes y decirles mire usted puede llegar allá usted tiene que llegar allá o sea yo no espero menos de usted porque yo sé que tiene la capacidad y lo primero que hago con los niños ahora es darles una mentalidad fuerte y sin límites que yo digan yo puedo llegar así de lejos entonces ya a veces les pongo un parámetro de que realmente yo sé que es difícil y luego está el imposible pues yo le digo que tienen que llegar al imposible aunque de entrada yo sé que eso es imposible yo sé que van a llegar lejos más allá de lo que deberían deberían haber llegado pero simplemente por el simple hecho de que yo nunca tuve límites entonces ahora yo sé cómo desbloquear esos límites desde tempranas edades que interesante y bueno tu rutina en general es compleja al prepararte como un gimnasta digamos porque obviamente no es lo mismo digamos la alimentación de una persona que está en que no practica un deporte o una persona que practica otro deporte pero específicamente en tu experiencia como gimnasta ¿cómo ha sido? pues como les comenté de verdad yo hubiera querido tener la alimentación la tecnología y los campos de entrenamiento que tenían los europeos y los asiáticos yo tuve la oportunidad de viajar así que gracias al comité olímpico y a la federación nacional pues siendo instituciones públicas su deber es apoyar al atleta y especialmente a los que están emergiendo tuve la oportunidad de viajar a estos países y me tocó un campamento en Japón una cosa tan impresionante que desde que entrabas al restaurante de los atletas tenían un personal de cocina amplio con un montón de balanzas y un montón de secciones desde la sección de pasta de la sección de arroz de la sección de frutas de verduras de proteínas una cosa así impresionante casi que un buffet especialmente para los atletas incluso los mismos atletas podían pesar su comida con unas balanzas pequeñas que tenían y si tú querías alguna pasta con algún condimento tenías una fila de seis cocineros que hacían pasta en tiempo real yo digo wow y aquí en Guatemala pues obviamente las cosas no eran así pues a mí me tocaba al principio los primeros años de mi carrera comer lo que había en la mesa no era como que yo pudiera tener una alimentación adecuada para mi deporte siempre me he recordado que el nutricionista me decía tenés que comer yogur que tenés que comer tus panqueques tus tortillas ocho tiempos de comida ocho tiempos de comida yo como le digo amigo que solo tengo que comer tres y bien limitados y que no es lo que se está poniendo en el plan de nutrición sino es lo que hay si hay ahora una tortillita con frijolitos una tortillita con frijolitos y crema pues eso era lo que había de verdad pero en la alimentación decía que atún que no sé qué yo nunca se tuvo eso nunca se tuvo eso hasta muchos años después que se lograron muchos resultados para para nuestro para nuestro país se empezaron a abrir las oportunidades como tener el colegio dentro de la federación ya se contrataron a personas que cocinaban ya se seguía más una dieta pero al principio no se tenía todo eso pero al final yo estoy muy feliz porque creo que tanto Ana Sofía Gómez y mi persona fueron las personas que abrieron las puertas para las nuevas generaciones y que ahora las nuevas generaciones estén teniendo esos beneficios en lugar de sentir envidia uno siente alegría porque uno sabe que uno luchó contra todo eso para que ellos ahora tengan esas oportunidades y ojalá las aprovechen verdad porque yo hubiera querido en ese tiempo tener ese apoyo pero al mismo tiempo me importa más saber que yo fui la persona que abrió esas puertas para ellos entonces me quedo con esa satisfacción de que ahora sí se tienen esos apoyos antes no pero ahora sí se tienen y eso es lo que le da a uno tranquilidad pues sí justamente eso es lo que yo te iba a decir de que me pregunto ahora me quedó la curiosidad que si los cambios en la federación hubieran sido lo mismo sin vos me queda esa duda porque al final creo que vos marcaste un antes y un después porque al final no solo se trata de ir a ganar miren gané fui campeón y ya un monumento sino que tanto tu carrera profesional pero también todas tus cualidades personales todas tus habilidades blandas que te hicieron ver más allá y que le hiciste ver a las personas como ya nos comentabas de que eso no está bien esto no es así hagamos esto acá hagamos esto acá pero todo eso vos lo aprendiste conforme en las experiencias que vos viviste por ejemplo vos dijiste bueno yo hoy tengo para comer nada más una tortilla frijol y crema mientras aquellos japoneses de ahí tienen a sus cinco chefs pensando su comida especializada pero vos dijiste si yo sufrí esto yo no quiero que las personas que vengan atrás miren lo mismo y ahora nos estás comentando de que ya hay cocineros que tienen un colegio y de verdad me queda esa duda de que si esos cambios no se hubieran dado por vos yo creo que vos sos un joven que ya incidió o sea que has hecho tu incidencia en la juventud y lo seguís replicando porque sigue Jorge Vega el campeón internacional nacional etcétera pero Jorge Vega también es el chico que cree en los jóvenes que vienen atrás de él en que brinda las oportunidades que facilita los espacios para estas personas porque como lo decía yo hace unos momentos bien pudiste haber dicho bueno ahora voy a ir una persona normal ya soy reconocido una vida tranquila pero no o sea seguís sacrificando tu día entero porque lo otro nos contaste como es tu rutina o sea prácticamente todo el día lo dedicas a tu deporte y sin ningún digamos interés más que creer en el talento de las personas de bueno yo entreno medio día para mi carrera pero después me voy otro medio día para los chicos que vienen de atrás y renuncias dedicas tu tiempo tus recursos a las nuevas generaciones y yo creo que te admiro mucho eso de vos te lo digo directamente que es increíble que existan personas que quieren replicar quieren replicar porque yo he visto mucho que vienen personas y hacen un hito o sea ganamos la competencia pero ganamos ahí se queda ya no siemblan las demás semillas para que continúe ese legado y yo entiendo que lo que vos tratas de hacer es que continúe el legado que Jorge Vega inició que continúe de que bueno yo fui a ganar pero quiero que tú también vayas a ganar y que vos vayas a ganar y que vos cuando ganes capacites a las demás personas sí justamente eso es bien importante el hecho de replicar las buenas acciones verdad porque al final más allá de cambiar la historia de mi deporte la historia de la gimnasia si se dan cuenta al mismo tiempo que muchos atletas hagan esto en diferentes deportes y que esos clubes vayan teniendo más resultados que las propias asociaciones departamentales al mismo tiempo vamos a crear una presión sobre las federaciones nacionales y esa presión se va a ver reflejada en el comité olímpico y en la CDAG quiere decir que poniendo un poquito de esfuerzo de empeño en crear cosas nuevas en demostrar que si se puede por una u otra forma es al mismo tiempo presionar al sistema para que cambie y creo que es la única forma que podemos ayudar a Guatemala a crecer porque al final Guatemala depende de las nuevas generaciones depende de los nuevos talentos que vayan a resurgir pero si estos niños no tienen los espacios no tienen las condiciones para salir adelante entonces básicamente estaríamos retrocediendo en lugar de estar avanzando como sociedad creo que al final cambiar Guatemala depende de todas las personas que estamos en la capacidad de poder echar la mano a los demás entonces yo esperaría que este ejemplo porque al final más allá de las palabras lo estoy demostrando con ejemplos que sea replicable para muchos atletas y ya no solo para atletas sino para profesionales ver que se está educando a las nuevas generaciones se les están brindando oportunidades y para mí es la única forma de contribuir a la sociedad especialmente a la sociedad guatemalteca que tanto lo necesita Sí, y justamente en seguimiento a eso ¿qué consejo le darías a esas niñas, niños que quizá ahorita no tienen las condiciones pero que tienen ese sueño y ese anhelo de llegar alto y de convertirse en futuros atletas profesionales o futuros líderes para Guatemala ¿cuál sería tu consejo? Pues el consejo es bastante sencillo es soñar en grande el hecho de que el mensaje sea soñar en grande no significa que no sepan lo que implica implica trabajar duro sacrificarse ¿sí? no ponerse límites saber que los imposibles son posibles y muy importante saberse expresar levantar la voz porque a pesar de que muchas veces muchas personas tienen las oportunidades los reprimen muchas personas tienen la ayuda pero los callan muchas personas tienen el talento y la voz pero los utilizan ¿sí? entonces muchas veces también es importante saber que como ser humano se pueden expresar decir sus miedos sus inseguridades y no tener miedo a que la gente los critique por una u otra cosa que estén pensando que estén soñando que estén atravesando entonces el consejo principal es soñar soñar en grande aferrarse a ese sueño ponerse una meta clara donde quieren llegar y siempre siempre que la persona se aferre a esa meta va a conseguir la ayuda va a conseguir los medios necesarios para lograrlo y ahí es donde entramos todos nosotros ¿verdad? que sabemos que si alguien va a soñar con ser un gran gimnasta y tal vez no tenga los recursos para entrenar pues posiblemente a mí me toca becarlo con el simple hecho de que él se esfuerce al límite todos los días yo sé que lo puedo convertir en un gran campeón y si eso pasa imagínate en las universidades en las escuelas en los colegios en las instituciones deportivas creo que solo así cada una de las personas que sueñan en grande pueden llegar a cumplir sus sueños me encanta y aparte creo que hago mucho énfasis en la parte que mencionas de saber expresarse y levantar la voz que creo que como comunidad guatemalteca muchas veces callamos y reprimimos lo que pensamos porque pensamos que si las otras personas no piensan como yo me van a criticar me van a hacer de menos es mejor irse con el montón y creo que continuar con esos digamos continuar accediendo a solo escuchar un simple discurso o a una sola persona hablar al final también reprime que habemos miles de guatemaltecos que queremos salir adelante que queremos esforzarnos y que tenemos un deseo un sueño y creo que es fundamental ese mensaje que nos acabas de compartir si me está pasando una situación como les digo dentro de mi federación verdad que al final todas las cosas que a mi se me enseñaron que eran éticas que eran correctas y que yo debía defenderlas y justamente el día de hoy lo hago lo hago levantando la voz y obviamente no ha sido agrado de todas las personas que yo exprese lo que siento que yo exprese lo que realmente yo aprendí en el mundo pero digo yo ya conocí el mundo gracias a Dios me dieron la oportunidad de viajar a 25 países a conocer a diferentes sistemas de entrenamiento tanto de chicos como de chicas yo sé cómo se puede manejar ahora la gimnasia hoy en día y son cosas que defiendo al día de hoy y a pesar de que las personas no estén de acuerdo conmigo yo digo bueno si no están de acuerdo conmigo entonces solo déjenme demostrarlo a través ahora del club que si se puede de esta forma porque realmente yo entiendo que para llegar alto se necesita mucha exigencia física pero nunca olvidar que somos seres humanos que tenemos sentimientos y que tenemos emociones y querer reprimir esos sentimientos esas emociones y esos pensamientos no es la forma adecuada para que uno logre sus sueños realmente a mí siempre se me dijo que yo era libre en el mundo mi entrenador siempre me dijo esforzate tanto como puedas pero que nadie te limite y nadie te reprima lo que vos sentís y lo que pensás entonces yo siempre he tratado de levantar la voz no solo con el tema de la gimnasia pues ya me ha tocado con temas políticos ya me ha tocado con temas con diferentes temas y a mí lo que algo me gusta es levantar la voz no levantar la voz solo para que la gente sepa como yo pienso sino que al mismo tiempo cada vez que yo lo he hecho es un sentimiento colectivo de muchas personas que creen en mí y dicen bueno este muchacho tiene la potestad con sus resultados de decir esto es lo mejor que se puede estar haciendo o muchas veces que yo levanté la voz contra la política siempre tuve el apoyo de mucha gente de todo un pueblo que siempre respaldó las palabras que yo estaba diciendo entonces ese hecho de levantar la voz sin miedo a que me critiquen y me juzguen yo nunca he tenido ese miedo entonces es lo que yo trato también de enseñarle a las nuevas generaciones que tienen que levantar la voz de decir esto es correcto esto es incorrecto esto me daña esto me ayuda esto no me ayuda porque al final es la única forma que teniendo empatía y ponernos en la posición ajena vamos a entender y construir un futuro juntos así es algo que tienen que tener claro todo el mundo es de que hagas lo que hagas te van a criticar o sea de verdad todo el tiempo uno lo que uno haga te van a criticar si lo haces te critican si no lo haces te critican y aquí es cuando muchas personas se han limitado a soñar a trabajar por sus metas por el miedo al que irán porque eso pasa pero al final incluso por ejemplo a Messi o a Cristiano Ronaldo los critica todo el mundo y yo sé que son para mí los mejores jugadores de fútbol entonces hay que atreverse como vos decís hay que atreverse hay que soñar en grande sobre todo yo siento que como hay una gran alerta para el estado de los miles de problemas que el estado tiene pero al final nos ha tocado como sociedad organizarnos para cumplir los roles que el estado está dejando de lado porque por ejemplo vos dijiste que ibas a iniciar con tu propio club todo porque viste ciertas falencias por ejemplo en el estado y así pasa con otros ámbitos por ejemplo la salud mental no es gratuita o sea vos querés ir a un psicólogo y hay personas que de verdad tienen problemas pero el estado entonces como sociedad nos ha tocado a nosotros echarnos la mano como guatemaltecos ver como nos apoyamos y yo de verdad deseo que esto se replique no solo en el deporte no solo en la gimnasia que nos estás contando sino que en cualquier ámbito que siempre que tengamos la oportunidad de ayudar a alguien que lo hagamos de una forma desinteresada porque nadie te va a preguntar de dónde venís o qué sufriste o qué viviste etcétera sino que muchas veces lo que las personas quieren o son resultados o en segundo lugar es apoyo entonces nosotros no sabemos a quién tenemos enfrente no sabemos qué ha vivido qué condiciones ha enfrentado y la verdad es que me quedo con eso creo que me quedo con los esfuerzos que seguís haciendo de las cosas que has aprendido sobre los consejos a las personas de no rendirse de cumplir sus sueños porque no se trata solo de soñar en grande y mágicamente se me va a cumplir ah yo sueño contra una mansión y se me va a cumplir no sino que un sueño enorme requiere sacrificios y esfuerzo enorme o sea hay que soñar lo que nadie se atreve a soñar para lograr lo que nadie ha logrado entonces increíble Jorge la verdad es que Melissa no sé si tú tienes alguna pregunta más sí 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 finalmente cuéntanos cómo te gustaría ser recordado en el mundo en general bueno es una pregunta un poco complicada la verdad porque realmente yo todo lo que lo que hice como atleta lo que estoy haciendo como atleta lo que voy a hacer como entrenador lo que voy a hacer como la cabeza de Jim Star nunca lo hice por ejemplo por estar en una entrevista por tener una mejor condición de vida lo hice por una promesa y siempre que yo me aferro a esa promesa el cómo se recuerde a mí no me interesa demasiado sin embargo sí me interesa dejar esa semilla y si algún día yo puedo escribir un libro que relate mi historia tal vez me gustaría que ese libro se llame El rastro de una estrella saber que fui alguien que pasó iluminando la vida de muchas personas pero que tal vez no llegó a convertirse en un solo entonces eso posiblemente lo puedo traducir como yo quisiera ser los pilares del puente para que las nuevas generaciones pasen sobre ese puente y logren llegar a destino final entonces más allá de de querer ser recordado solo o simplemente haber sido esa luz para muchas personas en el camino y haber sembrado esa semilla y que algún día alguien con más capacidad con más recursos y con más visión que seguramente hay que seguramente ya nació y que posiblemente a mí me va a tocar algún día darle clases lo haga si yo lo hice por mil lo haga por diez mil y la otra persona lo haga por cien mil y así sucesivamente logremos una mejor generación no solo de gimnasia sino de deportistas y más allá de deportistas de buenos ciudadanos claro que sí Jorge yo te quiero interrumpir aquí porque hay que destacar que vos sos súper joven o sea vos todavía sos joven pero ya hablabas como a futuro como que sí entonces Jorge contanos cuál es cuál es uno de los próximos pasos o sea qué tenés visto tenés pensado regresar a alguna competencia participar en alguna actividad para qué se está aprobando Jorge Vega en la actividad bueno ahorita me estoy preparando para varias cosas y siempre le digo a la gente que yo me preparo para muchas cosas grandes especialmente no solo para mi vida sino ahora qué bonito sería que los niños del club digan wow el entrenador está compitiendo wow el entrenador se está esforzando porque no hay nada más bonito que enseñar a través del ejemplo entonces mi meta es seguir un ciclo olímpico más los ciclos olímpicos son de cuatro años voy a seguir el del 2025 a 2028 y es mi último ciclo como atleta para mí aquí es todo nada y como atleta me quisiera retirar como un campeón que la gente diga a la gran pensamos que Jorge estaba retirado pero ya regresó y volvió a ganar una medalla y a la gran ganó otra y ahora ganó una medalla en Juegos Panamericanos y ahora ganó una medalla en Copa del Mundo y que cuando la gente vea que tengo esa medalla en la mano yo me retiro ahí entonces la gente me va a recordar como un campeón pero qué pasa si yo me retiro ahorita la última medalla que gané fue hace un año y después de ese año tuvimos dos años casi que de pandemia entonces literalmente hubo un lapso de tiempo donde yo ya realmente como deportista no sobresalí hasta hace poco que yo gané la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe pero para mí no es suficiente todavía para hacer mi retiro quiero hacer un ciclo olímpico más dar todo de mí ahora las condiciones me favorecen pues las nuevas reglas de la gimnasia me están ayudando a tener mejores notas y lo quiero aprovechar en este último ciclo para mí es todo o nada y quiero retirarme como un campeón pero más allá de retirarme como un campeón quiero que todos los niños del club se den cuenta que sí se puede y que se sientan orgullosos de que la figura principal de Jimster sigue siendo un atleta sigue siendo una persona sobresaliente en el deporte de la gimnasia ese sería el primer paso al mismo tiempo que se está construyendo Jimstars ya es hora de que el próximo año los niños empiecen a salir a competir tenemos varias competencias para estos niños que compitan y que empiecen a conocer el mundo entonces es formar buena gimnasia buena base para llegar alto y durante ese proceso de los cuatro años espero tener lista la ONG y ya tener un espacio suficiente y un capital suficiente para empezar a reclutar niños por montones de todos los departamentos que yo sé que tienen el talento que tienen todas las cualidades para ser mejor que yo pero que no tienen esa oportunidad y posiblemente si yo no lo hago nadie lo va a hacer entonces mi meta mi meta es que al menos de aquí a cuatro años y aquí en ocho años ser superado por alguien que logre lo que yo nunca he logrado que es la clasificación olímpica no significa que me voy a rendir tan fácil tengo cuatro años más para intentarlo pero sí me gustaría saber que yo fui parte fundamental para que este nuevo atleta llegue a donde yo no pude llegar y aunque yo no haya llegado pues que él llegue porque al final de eso se trata la vida y nosotros no somos personas omnipotentes nuestra meta siempre es llegar lejos pero ayudar a que alguien llegue mucho más lejos que uno y eso es lo que yo quiero al final si yo no llegué a los Juegos Olímpicos que alguien más lo haga yo decir yo le eché la mano a ese niño y aunque nunca me diga gracias solo quedarme con la satisfacción personal que él llegó más lejos que yo porque yo realmente así lo quise y así también se le enseñé y que no va a ser un logro para mí va a ser un logro colectivo para el club para todos los entrenadores para todo el staff y al final para todo un país que al final cada persona con sus recursos con sus consumos contribuye a que este país se siga desarrollando sí así es muchísimas gracias muchísimas gracias por venir al espacio muchísimas gracias por compartir ese 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 positivismo y ese ese entusiasmo con las juventudes que creo que es fundamental en estos tiempos sin duda alguna vayan a seguirlo vayan a seguir el trabajo que está haciendo porque creo que tienes un futuro por delante y un futuro que como tú mismo lo dices colectivo se va a ir construyendo así que gracias por compartir parte de ello con nosotros en este espacio buenísimo anda Jorge qué gusto haberte tenido acá haber escuchado de primera mano tus anécdotas tus sueños las metas el deseo que tenés de seguir creciendo pero que crezcan las demás personas a tu alrededor una pregunta más si alguien de las personas que nos está escuchando dice yo quiero apoyar a estos chicos de Gymstar en qué forma cómo te podrían contactar para apoyarte bueno como les estaba comentando al final el sueño de Gymstar para mí fue una meta bien importante pero realmente yo quería hacerlo solo porque al final solo yo sabía que tenía el equipo de trabajo ideal para ejecutar el proyecto y ahora ya que es una realidad sabemos la necesidad de que las personas apoyen también este proyecto muchos de los que estamos buscando son patrocinadores que no tengan miedo de apoyar a las nuevas generaciones y poder contactarme a través de las redes de Gymstar que aparecemos como arroba Gymstar GT y decir miren yo quiero hablar con Jorge verdad y que las personas se puedan sentar con uno a tomarse un café a tomarse un vaso de agua y decir bueno cómo te podemos ayudar porque realmente la forma de apoyar es primero es querer involucrarse dos tener la intención más allá de de qué gano yo y qué me vas a dar no es saber que realmente ni siquiera la ayuda es para mí la ayuda es para alguien que realmente la necesita entonces básicamente estamos buscando a personas que quieran ser patrocinadores del club tenemos una sección como que de beneficios que se pueden tener también de los montos que se pueden tener como patrocinadores y al mismo tiempo más allá de del gana gana entre un club y un patrocinador es saber que gana la sociedad saber que ganan las personas que están soñando saber que ganan las personas que tienen la capacidad que tienen el talento pero que no tienen los recursos entonces al final entender esa misión es bien importante entender esa visión es mucho más complicado todavía pero hay muchas personas que sé que lo entienden y que tienen la tienen todo el recurso para poder apoyar y realmente esperamos mucho mucho el apoyo de personas porque al final fue la única forma en la que yo también logré mis sueños que la gente me apoyara y ahora a mí me toca pues llamar a más gente para que apoyen este tipo de sueños súper bien Nitio entonces ya saben si quieren apoyar pueden ahí acercarse a Jorge de nuevo ha sido un gusto para nosotros nos despedimos estén atentos a nuestras redes a las redes de Convoz GT pronto tendremos un nuevo episodio y les pido por favor que compartan este y que vayan a ver los demás por si no los han visto nos vemos nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!